La presentación la he titulado la Santa Trinidad, la Santa Trinidad. ¿Qué significa la palabra Trinidad? Recuerdo que allá en Cuba, allá en el área de José Luis y de Osvaldo, cerca de ellos, hay una ciudad que lleva este nombre, Trinidad. Trinidad viene de tri, de tres. Entonces hoy vamos a estar estudiando la Santa Trinidad. Yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar teología, mi profesor de Biblia me dijo, Juan Carlos, no trates mucho de entender la Santa Trinidad, pero creela, porque a veces se nos hace un poco difícil entenderla. Pero si tú hoy no la logras entender muy bien, no te preocupes, creela. Nosotros los cristianos caminamos por fe y no por vista, no necesitamos ver ni tocar para creer. Creemos en un Dios que nunca hemos visto, creemos que vamos a un cielo donde nunca hemos visto. ¿Y por qué lo creemos? Por fe, porque lo dice la palabra de Dios y nosotros lo creemos. El título de la predicación en esta tarde es la Santa Trinidad. La Santa Trinidad está compuesta por Dios Padre, por Dios Hijo y por Dios Espíritu Santo. Y quizás personas que nos visitan hoy o aquellos que nos están viendo por nuestro canal en YouTube, allí en Iglesia Bautista León de Judá o por las redes sociales dicen, ¿y ustedes creen en tres dioses? Entonces, no, para nada, creemos en un solo Dios. Lo único que este Dios se manifiesta en la vida de tres maneras diferentes. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. Entonces, a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver cómo Dios se manifiesta en estas tres maneras. La Santa Trinidad. Vamos a comenzar entonces con Dios Padre. Dios Padre, el gran Creador, el Dios que creó los cielos, que creó la tierra, los mares y todo lo que existe, todo ser vivo que existe, fue creado por Dios, el gran Creador, que lo conocemos a través de la Biblia con diferentes nombres. Lo conocemos como Dios, lo conocemos como la primera persona de la Trinidad al Padre, lo conocemos como el Todopoderoso, como el Altísimo, lo conocemos como el Omnipotente, como el Omnipresente, como el Omnisciente, lo conocemos como Jehová de los Ejércitos, como el Sadai, como el Ojim, como el Salón. Fíjense ustedes cuánto nombre. Y todos se refieren a la misma persona, a Dios Padre. Yo ahora quisiera invitarlos a que vayamos a la Biblia, a nuestro manual. La Biblia es el manual del cristiano y nosotros nos guiamos y nos regimos por él. Y hoy bíblicamente vamos a probar que Dios Padre, que Dios Hijo y que Dios Espíritu Santo son uno solo. Entonces vayamos allí al libro de Isaías en el capítulo 42 y vamos a leer allí los versículos del 5 al 8. Libro de Isaías, capítulo 42, versículos del 5 al 8. Isaías es uno de los profetas mayores y existió más de 700 años antes de Jesucristo. Y en este pasaje que vamos a leer a continuación, vamos a ver ya cómo Isaías, como Dios por medio del profeta Isaías ya anuncia la venida de un Mesías, de un Jesucristo, que después vamos a hablar de él, de la segunda persona de la Trinidad. Eso vamos a ir a ver en el libro de Isaías que nos dice la palabra de Dios. Dice que así dice quien, Jehová Dios, el creador de los cielos. Y ahí de entrada, en una sola oración, me está diciendo tres nombres por los cuales conocemos a Dios. Jehová, Dios y creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. En otras palabras, a ti y a mí. El aliento de vida que tú y yo tenemos, lo sopló Dios en nuestras narices cuando nos creó. Cuando Dios nos creó, nos creó a su imagen y semejanza. Fíjense que nosotros también somos una Trinidad, ¿lo sabías? Nosotros somos un espíritu que vive dentro de este cuerpo que es corruptible, un día volverá al polvo y que tenemos un alma. Te digo más, si te estás preocupando demasiado por este cuerpo, te digo que a partir de hoy te preocupes más por tu espíritu y por tu alma, porque este cuerpo un día volverá al polvo de donde fue formado, pero tu espíritu y tu alma y el mío son eternos. Y un día en un cuerpo glorificado, reinaremos con nuestro Rey por los siglos de los siglos. Quiere decir que el aliento de vida, si estás respirando hoy, no es por la casualidad, ni porque la naturaleza, no, no. Estás respirando porque Dios, en su grande amor y misericordia, te creó a ti y a mí, a su imagen y semejanza, y sopló aliento de vida en nuestras narices. Dice que el espíritu a los que por ella andan. Dame el versículo número 6. Dice aquí, Yo Jehová te he llamado en justicia. Aquí está hablando ya, anunciando Jehová Dios, el Padre, el Creador de su Hijo. Yo Jehová Dios te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí me está hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, que va a ser luz de las naciones. Jesucristo es la luz del mundo. Vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo de maldad, en un mundo de oscuridad. Y si estás enamorado de este mundo, te tengo que decir que te desenamores, porque este mundo no es el que Dios tiene preparado para ti y para mí. Lo que Dios tiene preparado para ti y para mí es mucho mejor que lo que hay en este mundo. Y Jesucristo es la luz de este mundo de oscuridad, de pecado y de maldad. Y tú y yo somos portadores de esa luz. Porque el día que tú recibiste a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, Él puso un rayito de luz en tu vida también para que ahora tú vayas por el mundo y le des iluminación, alumbres a aquellas personas que están todavía viviendo en oscuridad. ¿Qué nos dice el versículo número 7? Para que abras los ojos de los ciegos. Hablando de Jesús, ¿a cuántos ciegos Jesucristo les dio la vista? ¿Tú sabías que tú y yo también éramos ciegos un día? Quizás veíamos físicamente, pero tú y yo éramos ciegos espirituales. Y un día Jesucristo nos abrió los ojos. Y es por eso que ahora podemos creer en un Dios todopoderoso y podemos creer en el cielo. Porque nos abrió. Los hombres naturales no tienen sus ojos espirituales abiertos. Es por eso que ellos no pueden entender lo que tú y yo creemos. Ellos todavía están ciegos, que puedan ver, están ciegos espiritualmente. Eso es la función tuya y mía como iglesia. Ayudar a que esas personas que nos rodean, esos seres queridos de nosotros que todavía no han conocido a Cristo, esos vecinos, esos compañeros de trabajo, que sus ojos espirituales también sean abiertos por medio de ti y de mí. Amén. Para que saquen de la cárcel a los presos. No a los que están aquí en la cárcel de Miami. No, 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 no. No estamos hablando de esas cadenas. Tú y yo también un día estábamos presos de nuestros pecados. Y Jesucristo nos libertó con la muerte allí en la cruz. Eso también es función tuya y mía colaborar para que esas personas que todavía están en cadenas, que el enemigo Satanás los tiene encadenados, para que sean liberados como tú y yo un día también fuimos libres. ¿Cuántos de los que están aquí ya se sienten libres en Cristo? ¿Verdad? Jesucristo rompió nuestras cadenas con su muerte en la cruz. Y nuestro enemigo, el diablo, Satanás, está derrotado. Tiene los días contados. El acceso que tiene Satanás sobre tu persona es limitado y va a llegar hasta donde tú se lo permitas. Porque hay un círculo alrededor de cada cristiano que el enemigo no puede pasar, a no ser que sea como el consentimiento de Dios. Y Dios no va a permitir ninguna prueba en tu vida mayor de la que tú seas capaz de resistir. Dice allí, dame el versículo, al final del 7, dice a los que moran en tinieblas, a esos que están todavía en pecado, dame el número 8. Versículo número 8 que nos dice, dice yo Jehová, vuelve a decir aquí, el Señor, Dios, el Todopoderoso, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Al único que Jehová le dio su gloria fue a Jesucristo, su Hijo. ¿Verdad? Alguien decía, ni mi alabanza a esculturas. Nosotros no creemos en un Dios hecho de manos, en una escultura que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no escucha. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que vive, que reina, y que un día reinaremos con él. Es por eso que Dios le dio su gloria a su Hijo Jesucristo y no se la dio a ningún baal, ni a ninguna escultura hecha con las manos de los hombres. Darle un aplauso al Señor, que he hablado hasta ahora de la primera persona de la Trinidad. Pero ahora te voy a hablar de la segunda, de la segunda, del mejor amigo que yo tengo. Yo no sé si tú tienes un mejor amigo que Jesucristo, pero el único amigo que no me ha fallado nunca se llama Jesucristo. Y va conmigo donde quiera que yo voy. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos pueden decir aquí esta tarde que Jesucristo vive en sus vidas? Miren, de este, no tengo ahí un cuadro precioso que lo quiero comprar también para cuando tengamos nuestro templo, que también tiene la foto del león y el cordero. En este cuadro que ustedes ven aquí, y será llamado, tiene ahí 54 nombres, con los cuales se conoce a esa segunda persona de la Trinidad, a Jesucristo. Y posiblemente hay nombres ahí que ni usted sabía que se refería a Jesucristo. Yo no sé si los pueden ver de ahí, vamos a tratar de leer algunos. Dicen que Jesucristo es abogado, cordero de Dios, la resurrección y la vida. Jesucristo es un pastor, un guardián de almas, es juez, es señor de señores. Dicen que es la cabeza de la iglesia, le decían también el maestro. Y no lo vamos a decir todos, tengo aquí la lista. Si después de justo usted quiere venir y te dan una foto al cuadro, si lo quiere comprar lo tienen allí en la librería de Luciano. Pero 54 nombres se conoce a nuestro Señor y Salvador. Y uno de esos nombres es precisamente el que le hemos puesto a esta iglesia. El león de la tribu de Judá. Ustedes saben que Jacob tenía 12 hijos y uno de esos 12 hijos se llamaba Judá. Y de esa descendencia de Judá vino Jesucristo. Para los que no lo sabían, es por eso que nuestra iglesia no se llama León, ni por mí, que es mi apellido León, ni por la familia León. Se llama León de Judá, porque en León de Judá hay uno solo y se llama Jesucristo. El Rey de Reyes y el Señor de señores. Danos un aplauso esta tarde. Como dirían los mexicanos, el mero mero de los cristianos se llama Jesucristo. Díceme una persona ayer allá en el aeropuerto. Ven acá, pero ¿tú no crees en María? ¿Tú no crees en San Lázaro? ¿Tú no crees en los santos? Yo le dije, yo sí creyó con lo que no, sí María, sí María es una mujer que fue bendita por Dios. Dios la utilizó con un plan divino, utilizó ese vientre para que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios no fue un resultado, igual que fuimos tú y yo que fuimos el resultado de una pareja que tuvo relaciones sexuales. No, 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 no. José no había tenido sexo con María porque María era virgen. Y Dios fue el que puso ahí en su vientre a su Hijo hecho hombre para que muriera posteriormente en una cruz. Y dice ese hombre, ven acá, pero ¿tú no le pides a María cuando tienes problemas? Dice, no, 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 no. Pero ¿y eso por qué? Parece que viene de descendencia católica. Y yo le dije, mira, yo me guío por lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y a ese es al que yo voy cuando necesito algo. Yo le pido algo a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y Jesús dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, no en el nombre de María, ni en el nombre de San Lázaro, ni en el nombre de Mahoma, ni en el nombre de Teochunio o Atalá. En el nombre de Jesucristo, que es un nombre, sobre todo nombre. ¡Dale un aplauso a tu Señor! Aquí te lo voy a poner para si le quieres tirar fotos, para si te quieres aprender todos esos nombres. Entre 54 nombres tiene esa segunda persona de la Trinidad. Yo predicaba el domingo pasado sobre el amigo, que yo había hallado un amigo. Mira que hemos tenido amigos en nuestra vida, ¿verdad? Pero la mayoría van quedando en el camino con los años. Y a veces cuando se pone duro el camino, cuando tenemos problemas, la mayoría de esos amigos van desapareciendo. Por eso es que mi recomendación para ti en esta tarde es que pongas tu mirada en Cristo. Pongas tu esperanza en Cristo y no los hombres, porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en hombres, pero bendito el hombre que confía en Jehová de los ejércitos. Quiero invitarlos nuevamente a que vayamos allí al manual del cristiano, a la Biblia, a ver qué nos dice sobre la segunda persona de la Trinidad. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Isaías, al capítulo 9, versículo 6. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre, vamos a repetirlo todos, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esos son cinco de los nombres que tiene Jesucristo en la Biblia. ¿Habrá en el mundo alguna persona más admirable que Jesucristo? No existe, ¿verdad? Y quizás esas personas que usted cree que sean muy admirables, que lo ve con mucha reputación, con mucho traje, con mucha corpata, con muchos carros de lujo, y usted cree que esa persona es muy admirable, quiere que te diga algo, el único admirable que existe se llama Jesucristo. Yo ayer leía un libro, un libro que estoy leyendo sobre el libro de Romano, me dio risa, de madrugada yo leyendo ahí aquel libro. Dice que vinieron los sabios del rey y le dijeron, vamos a tejerte un traje que solamente lo van a poder ver las personas que sean dignas y admirables, las personas que sean impecables, son los únicos que van a poder ver ese traje. Y le construyeron el traje al rey, y al final, ni el mismo rey podía ver el traje, porque ni él mismo era lo tan digno, ni tan admirable como las personas pensaban que era. Quiere que te diga algo, si no quieres recibir una decepción en tu vida grande, no pongas tu mirada, no pongas tu confianza, no pongas tu esperanza en ningún hombre, ni en mí mismo, que soy el pastor de esta iglesia, porque yo mañana puedo pecar y caer. Pero este que está aquí, Jesucristo, este que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno y príncipe de paz, nunca te fallará y nunca te dejará. Estará contigo todos los días de tu vida, en las buenas y en las malas. ¿Usted ha escuchado la poesía Huellas en la arena? En esa poesía el autor dice que la persona va caminando y que el Señor va a su lado, y van viendo las cuatro huellas allí en la arena. Pero cuando se puso difícil el camino, esta persona miró hacia abajo y solamente veía dos, y entonces le cuestiona a Dios y le dice, mi Dios, ¿cómo es posible que ahora, cuando más mal me va en mi vida, cuando más problemas tengo, cuando me dejaron sin trabajo, cuando estoy en bancarrota, cuando me dejó mi pareja, cuando mis hijos están rebeldes, cuando tengo problemas en mi matrimonio, ¿cómo es posible que ahora solamente veo dos huellas en la arena? Y el Señor le respondió, mi hijo, es que yo te quiero tanto, que cuando más problemas tú tienes en tu vida, yo te cargo. Y es por eso que solamente ves dos huellas en la arena, porque las que ves no son las tuyas, son las mías, porque te llevo en mis brazos. ¿Quién no quiere tener un Dios así? ¿Quién no quiere tener un amigo, eso que va a estar contigo todos los días de tu vida, en las buenas y en las malas? Dios me está pidiendo tres cosas para el 2017, como pastor de esta iglesia, tres cosas, y quizás una cuarta. Se las digo, yo nunca le pido nada material a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Él sabe que yo necesito. Dios sabe que tú necesitas zapatos, Dios sabe que tú necesitas ropa, porque no puedes ir desnudo para la calle, porque vas a ir preso. Dios sabe que necesitas comer, porque si no te vas a morir. No le pidas eso a Dios. Pídale cosas de valor, pídale cosas de peso, pídale que te aumente tu fe, pídale que te dé amor para amar a las personas, pídale que se gozo, que Él ha puesto en tu vida, que no desaparezca nunca. Esa paz, cosas de peso, de valor, y te dará todo. te lo demuestro con un versículo bíblico. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, trabajo, casa, zapatos, ropa, comida, todo eso te lo va a dar por añadidura. Comparto contigo, mi hermano, las tres cosas que mi Dios me ha estado pidiendo en estos días para el 2017. fidelidad, santidad, integridad. Y pudiera poner una cuarta aquí que sería obediencia. Como pastor de esta iglesia, si yo no soy fiel a Dios, si yo no camino en santidad, no solo delante de ustedes, porque ustedes me pueden ver muy lindo hoy con este traje, pero lo que hay en mi corazón solamente lo sabe Dios. Oren por Madaya y por mí, porque son tiempos malos y somos seres humanos y podemos caer. Y estas son las cosas que Dios me está pidiendo para el 2017. Fidelidad, santidad, integridad, y todos los redondeamos con la obediencia. Dice David, yo le comentaba a Madaya esta mañana cuando nos dirigíamos acá a la iglesia en el carro, que David dice que se deleitaba en la palabra de Dios. Su deleite era ser obediente a la palabra de Dios. Mira, yo le decía también a Madaya que la persona que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo no puede vivir un solo día sin Él. Y si tú te identificas con eso, dale un aplauso al Señor. Porque la persona que de verdad ha conocido a Jesucristo el día que tú no lo sientas, un solo día de tu vida que tú no lo sientas, siente que estás muerto por dentro, que estás vacío, porque a mí me ha pasado. Y si a mí me ha pasado, yo estoy seguro que a mí te ha pasado. Si te ha pasado o si te pasa eso, mira, híncate de rodillas y comienza a orar a Dios. Yo le decía a Madaya, hay dos cosas por las cuales nosotros los cristianos sentimos ese vacío en nuestra vida. Y una es el pecado. Cuando pecado, cuando desobedecemos a Dios, nos trae una tristeza que nos invade, que parece que estamos muertos. Y la otra es cuando no pasamos tiempo a solas con el Señor. Si no oramos, si no leemos la palabra, si no nos congregamos, nos morimos espiritualmente. La vida del cristiano es un estilo de vida. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta. Autoanalícese hoy, cuando usted abre sus ojos por la mañana, si usted está pensando en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su trabajo, en su trabajo, ¡ojo! Usted no está dedicándole el tiempo a Dios que le corresponde. Porque el primer pensamiento de nosotros los cristianos, el último, y todo el día que usted esté con los ojos abiertos, usted tiene que estar conectado con su Señor. Otro de mis sermones recientes que titulé, mantente conectado con Jesús, 24 horas al día. No el domingo, porque aquí venimos el domingo, como vinieron hoy José Luis y Osvaldo, a llenar sus tanques espirituales. Usted lo llena y sale rebosante de aquí, lleno del Espíritu. Pero mañana, lunes, a viernes, ¿qué pasa? Si no lees la Biblia, si no oras, si no pasas a tiempo a solas con tu Señor, si en el carro en vez de ponerle la 88.3, para que, de hecho, escuches el comercial que tiene la iglesia ahí también, si te pones a escuchar la 95.no sé qué, o la 98, que era la que yo escuchaba antes, escuchan bachata, merengue, música del mundo, o te pones a escucharme en una, ¿cómo se llama? noticias o políticas, cuando vienes a ver, tú lo que te quieres es dar un tiro. Mire, nútrete, nútrete. Tenemos que nutrirnos de las cosas espirituales. Nosotros los cristianos somos seres espirituales y a veces sin darnos cuentas con el corre-corre de la vida, nos unimos a la comparsa del mundo, que va todo el mundo para el mismo lugar bailando, pero nosotros no ya nos formamos parte de esa comparsa, nosotros vamos en contra de esa comparsa y a veces es duro, porque lo más fácil es dejarte llevar por la comparsa del mundo, pero nosotros los cristianos ya no pertenecemos a esa comparsa. Nosotros los cristianos, ahora en el radio de nuestro carro, escuchamos música cristiana, escuchamos una predicación o ponemos un CD para cuando se ponen a hablar muchas boberías, cambiamos la emisora o ponemos un CD, ¿verdad? Y en la casa, en nuestros televisores, usted ve enlaces, usted ve TVE para los que hablan inglés y tenemos infinidad de canales. En mi casa ya no se ve nada que no sea relacionado con el reino de los cielos. Tú y yo todavía estamos en este mundo, pero tú y yo hemos sido separados. Ustedes saben qué quiere decir la palabra santo. La palabra santo no quiere decir que usted es un santico que tiene una estrellita en la cabeza y que usted no rompe un... ¿Cómo dice el dicho ese? No rompe un plato. No, eso no es lo que quiere decir santo. Santo quiere decir que tú y yo hemos sido apartados para Dios. Hemos sido sellados con su espíritu para ser santificados para vivir una vida eterna con Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. Así que cuando usted le diga algo no porque yo soy un santo dígalo con orgullo. No quiere decir que usted es bueno lo que usted está diciendo es que usted ha sido elegido por Dios para ser santificado para pasar una vida eterna con Él. Dale otro aplauso al Señor y les he hablado ya de todos de las personas de la Santa Trinidad de Dios Padre de Dios Hijo y ahora te voy a hablar de la tercera persona que a veces sin darnos cuenta no le damos el crédito que merece esa tercera persona. porque nos concentramos en el Padre en el Hijo y nos olvidamos de la tercera persona del Espíritu Santo pero quieres que te diga algo anótate esto y si nadie te lo dijo te lo está diciendo el Pastor Juan Carlos León Moé gracias a Dios gracias a la iluminación gracias a la iluminación que me ha dado el Espíritu Santo en su palabra ninguna persona que no haya sido sellada con el Espíritu Santo verá la gloria de Dios se me rizan se me rizan los pelos en este momento porque el sello del Espíritu es el que nos identifica como hijos adoptivos de Dios y habrá sorpresas y usted llegará al cielo y dirá ¿y dónde está fulanito? ¿y dónde está menganita que no se perdían un domingo en la iglesia? miren eran religiosos no eran cristianos la palabra Cristo quiere decir ungido de Dios y la palabra cristiano quiere decir que somos niñitos hijitos de ese Cristo y que hemos sido ungidos por ese mismo Espíritu Santo con el cual Jesucristo fue ungido así que si tú hoy llegaste a este lugar pensando que eras cristiano y nunca has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo en tu vida no te vayas hoy de aquí sin que tú te censiones que seas sellado con el Espíritu Santo porque dice la palabra de Dios que toda aquella persona que crea que Jesucristo la segunda persona de la Trinidad es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó desde los muertos allí en la Cruz del Calvario será salvo estoy preparando un sermón que viene pronto que he titulado Dios no tiene nietos la salvación y la vida eterna no se hereda el que mis abuelos hayan sido cristianos el que mis padres hayan sido cristianos no me garantiza esto no es una herencia que está en el Bank of America y que dice no porque mi abuelo me la dejó y mi papá la vida cristiana no funciona así la relación con Jesucristo es una relación personal por medio del testimonio de nuestros abuelos por medio del testimonio de nuestros padres nuestros hijos y nuestros nietos conocerán al Señor como es el caso mío y quizás el caso de ustedes como dice la palabra instruye al niño en su carrera que cuando aún fuere viejo no se apartará de ella pero no quiere decir que la salvación y la vida eterna se hereda es una decisión personal mis padres me están hablando del Señor desde que estoy en la barriga de mi mamá fui escogido por Dios desde el vientre de mi madre desde antes de la fundación del mundo para pasar una vida eterna con Cristo pero un día yo tuve que tomar mi propia decisión mis padres me criaron en la iglesia me enseñaron los caminos y sin embargo yo estuve apartado con más de 20 años a los 40 y pico de años fue que verdaderamente yo tuve un encuentro con Jesús hasta ese momento dije igual que dijo de oídas de oídas yo había oído hablar de Jesucristo más ahora mis ojos te ven Jesucristo yo había oído hablar de Jesucristo de las cosas de Dios por medio de mis padres pero un día yo tuve un encuentro personal con Jesucristo y si tú que me escuchas que estás hoy aquí de visita o si tú que nos estás viendo ahí por nuestro canal en Youtube o por las redes sociales si tú pensabas que porque tus abuelos tus padres habían creído en Dios que tú tenías la salvación y la vida eterna garantizada te tengo que desgraciadamente decir que estabas equivocado pero hoy tú también puedes ser sellado con el Espíritu de Jesucristo entonces paso a comentarles sobre la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo a quien en algunas ocasiones se nos olvida darle el crédito que merece como les decía ahorita no hay salvación sin el Espíritu Santo fíjense que cuando Jesús ya va a partir de este mundo dice no os dejaré huérfanos porque él sabía que si se iba de este mundo nos dejaba huérfanos ellos se quedaron desorientados ahora se nos fue el maestro se nos fue el señor ¿para qué cojamos? y digo no se muevan de Jerusalén quédense tranquilitos ahí hasta que sean revestidos de poder no somos nada sin el Espíritu Santo si quitan el Espíritu Santo de nuestras vidas volvemos a la vida pasada volvemos a hacer lo mismo que éramos antes alcohólicos fumadores pornográficos fornicadores adúlteros ladrones mentirosos blasfemos si nos quitan el Espíritu Santo de nuestra vida quiere decir que lo único que diferencia a un cristiano de una persona no cristiana no es ni que eres más linda ni que eres más inteligente ni que eres más grande ni más fuerte lo único que diferencia lo único que hace la diferencia en nuestras vidas es el Espíritu que ha sido puesto en nosotros hasta el día de la redención quiere decir que si Dios lo puso ahí eso no lo saca nadie porque el que me diga a mí que hay alguien con más poder que Dios para darle marcha atrás a las cosas que Dios hace entonces yo no quiero creer en ese Dios en el Dios que yo creo lo que Él sella con su anillo ese sello no lo quita nadie ¿cuánto lo crees? si tú lo crees dale un aplauso al Señor porque yo estoy claramente convencido por lo que dice la Biblia que la persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo eso es hasta el día de la redención no es ni porque te portes bien ni porque te portes mal oye pastor pero entonces aquella gente que iba a la iglesia y después y se fueron los que se fueron nunca fueron de verdad parecía que eran era pura apariencia pero solamente pensaban pensaban hay palabritas que me dan un poquito de agua que estoy un poco en eso nada los únicos que vamos a perseverar hasta el final mira como se ríe un vaina porque ella está convencida de que ella ha sido sellada con el Espíritu Santo hasta el día de la redención los únicos que vamos a perseverar hasta el final somos los que tenemos el Espíritu Santo el que no tiene el Espíritu Santo se va a desviar para la izquierda o se va a ir para la derecha porque el Espíritu Santo cada vez que tú te trates de ir para un lado o para el otro te va a decir por ahí no y por aquí tampoco por aquí él es el pastor y el malante y nosotros vamos detrás de él porque dice que el pastor conoce sus ovejas por nombre ah pero el nombre mío como que está ahí porque nunca fuiste sellado con el Espíritu Santo tú pensabas porque tu abuela porque tu tía te habían dicho la relación con Jesucristo es personal y solamente veremos la gloria los que seguimos detrás de nuestro maestro de nuestro pastor el pastor conoce las ovejas por su nombre y nosotros conocemos su voz y él dice por aquí y nosotros vamos por aquí aunque el camino parezca que allá hay un mar ay señor pero hay un mar allá delante y tú no estás diciendo que es por aquí si por aquí porque ese mar que está ahí lo hice yo y yo tengo poder para abrirlo para que todos pasemos por ahí hacia el otro lado ese es el Dios que se cree en esta iglesia ese es el Dios que se cree en esa iglesia el Dios de lo imposible el mismo Dios que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara el mismo Dios que hizo descender el maná del cielo el mismo Dios que le mandó codonices a ese pueblo ingrato cuando le pedía carne el mismo Dios de aquellos tiempos es el mismo Dios de León de Judá la segunda persona cuando yo fui a preparar lo que es el Espíritu Santo ustedes creen sinceramente hablando que yo pudiera hablar de esta manera si yo no fuera guiado por el Espíritu Santo yo estaba muy preocupado sobre este sermón porque es un sermón atípico hablar de la santa dignidad hablar de un Dios que yo nunca he visto y miren como el Señor ha hecho su obra porque cuando tú te pones en las manos de Dios cuando el Señor me llamó a predicar a los cuarenta y pico de años yo era maestro yo era periodista yo era oficial yo era de todo pero ser pastor eso nunca pasó por mi mente y cuando él me llamó a ser pastor como todos los que Dios ha llamado le dijo yo si yo no sé predicar tranquilo si el que vas a predicar no eres tú yo voy a predicar por medio de ti y como le dijo a José a Moisés cuando Moisés le dijo vete para que saques ahí al pueblo Moisés era nago no podía hablar entonces yo llego allí ¿qué le digo al faraón? y le dijo tranquilo que tu hermano Aarón va a hablar por ti pero el escogido mío eres tú es por eso como decía el pastor Mayno tenemos que seguir la voz del pastor la persona que Dios ha hundido para guiar una sola voz un solo lenguaje una sola misión y al que Dios escogió para sacar al pueblo de Israel de Egipto fue a Moisés no fue a Aarón él va a hablar por ti pero el escogido eres tú bueno ¿pero qué le digo que él me mandó? dile que el gran yo soy fue el que te mandó y por eso le dijo si tú no vas conmigo yo no voy y yo le dije también a Dios si tú no vas conmigo yo no predico y van a ser tres años que estoy predicando en este lugar gracias a la misericordia de nuestro Dios y rapidito hablando de la tercera persona de la Trinidad ¿ustedes saben cómo le llamamos en León de Judá al Espíritu Santo? el GPS del cristiano si usted vino a este lugar hoy sin tener insertada en su vida ese GPS senciorese que usted se lo ponga hoy senciorese que se lo lleve porque no hay salvación no hay manera de llegar de punto A a punto B sin ese GPS fíjense que a veces con el GPS ahí tenemos a Mike y a Pedro Pablo que son expertos con el GPS yo no yo llevo más de 20 años manejando en Miami yo más o menos me defiendo en las direcciones no sé si voy a por aquí porque en vez de calle y avenida son nombres y en Jailia que los cubanos han cambiado todo ahí ahí si me voy involucro pero bueno a veces es que nosotros los seres humanos creemos que nos la sabemos todos y a veces queremos saber más que el GPS y el GPS te está diciendo que es por allí y tú dices no por allí no por aquí y al final te dice oye cuando llegues a la esquina haz un giro tú vuelve para acá y vuelve ahí por donde yo te estoy diciendo que vayas y esa es precisamente la función de ese GPS del Espíritu Santo yo no los voy a dejar huérfanos y les voy a mandar a quien al Consolador el Consolador para que nos consuele pero no solo para que nos consuele para que nos convenza de pecado para cuando hagas algo malo este lo deje saber el que está en el mundo hace lo malo y lo vuelve a hacer y no pasa nada ¿por qué? porque no tiene al Espíritu Santo en su vida que le diga eso que estás haciendo está mal es ahí cuando nosotros pedimos perdón nos arrepentimos entonces ahorita les hablaba de un día sin el Señor cuando usted cae en pecado y empieza a desobedecer a Dios usted se comienza a entristecer ¿ustedes saben por qué? porque el Espíritu Santo que muera en usted está triste dice no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día que te portes mal dice así hasta el día hasta el día que te portes mal hasta el día que me desobedezca hasta el día que hagas lo que dice la Biblia hasta el día de la redención ¿y qué es la redención? el día que Jesucristo nos va a venir a buscar ¿cuántos están esperando a ese Señor que nos venga a buscar? porque yo todos los días de mi vida le digo mi Cristo ¿hasta cuándo? hasta cuándo mira usted quiere saber que usted está ya llegando a la madurez como cristiano cuando usted empieza a sentir ya ese deseo en su corazón que su alma ya está loca por salir de su cuerpo porque hay personas que yo conozco y dicen no, no, que no venga todavía el Señor porque Periquito no sea competido y fulanita no, no, no cuando ya usted comienza a decir mi Dios ¿hasta cuándo me vas a tener en este mundo? ¿hasta cuándo voy a tener que manejar en ese talbeto? ¿hasta cuándo voy a tener que pagar la renta? ¿hasta cuándo voy a tener que pagar? mi Dios llévame contigo si lo que tú tienes preparado para allá arriba conmigo dice que no ha subido a mente ni a corazón de ser humano las cosas que tiene Dios preparado ¿para quién? ¿para quién? para los que le aman ¿y quiénes son los que le aman? ¿te cuentan las cuatro palabritas que me dio Dios para el 2017? fidelidad santidad integridad ¿y la cuanta? obediencia ¿tú quieres demostrar que tú amas a Dios? con tu obediencia siendo obediente a su palabra a ese pueblo es al que viene a buscar Jesucristo a todas esas personas que han sido selladas con el Espíritu Santo cuando el pueblo de Israel estaba allí en Egipto ¿qué tuvieron que hacer de ellos esa noche de la Pascua? que iba a pasar el argen del Señor iba a matar a todos los primogénitos ¿qué tuvieron que hacer? matar un cordillito y con la sangre poner una señal ¿dónde? en la puerta y tú y yo tenemos en la puerta de nuestro cuerpo la sangre de Jesucristo aquí en la frente y sellado con el Espíritu Santo y a esos son a los que viene a buscar Dios fíjense que allí en Egipto en todas esas casas que se había puesto esa señal en la puerta no entró el ángel del Señor en todos los demás entró el Señor esa noche y mató a todos los primogénitos seres humanos animales todos incluyendo el ángel del faraón eso asegúrate antes de irte hoy de este lugar de que tú tienes la marca de la sangre de Jesucristo en tu frente y que tienes su espíritu en tu vida esos son los que heredarán la gloria de Dios y entonces yo te voy a dar ahora un versículo donde vamos a resumir con este versículo lo que hemos estado hablando aquí un versículo bíblico nosotros los cristianos todos lo tenemos que probar pastor con la Biblia no que fulanito me dijo y el vecino ya me da eso lo que dijo no 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 espérate donde lo donde lo donde lo leyó pruébamelo con la Biblia ahora yo con un versículo bíblico que es el versículo uno de los versículos preferidos de mi esposa yo te voy a probar que el Dios Padre el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son tres dioses que es uno solo vamos a 1ª de Juan 5.7 a ver que nos dice 1ª de Juan 5.7 disculpe si me he emocionado un poco pero hay que solamente pronunciar el nombre de Jesucristo nos emociona verdad dice que es un nombre sobre todo un nombre y cuando tú quieras ahuyentar a tu enemigo menciónale ese nombre para que tú veas que sale con él dile en el nombre de Jesucristo te reprendo Satanás te reprendo huye de mi casa de mi familia de mi matrimonio de mis hijos de mi finanza no tienes lugar aquí porque yo soy una hija soy un hijo de Dios en el nombre de Jesucristo te reprendo Satanás miren lo que dice aquí el apóstol Juan en este versículo porque 3 son los que dan testimonio en Jallalía mira como se ríe ella en el cielo son 3 los que dan testimonio quienes son vamos a decirlo todos juntos el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos 3 son 1 son 1 dale un aplauso a señora cuando alguien te diga ven acá pero allá en León de Judá adoran a 3 dioses a uno que se dice que es padre a otro que se dice que es hijo y a otro que se dice no 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 es la misma persona yo pensaba Juan Carlos y que ejemplo le vas a dar a la congregación para que puedan entender como puede haber 3 en 1 yo me acuerdo que que en Cuba había unos equipos de música que le llamaban 3 en 1 estoy equivocado pero Pablo tú que conoces de música no me compré un 3 en 1 no que era un equipo de música que tenía 2 bafles era un 3 en 1 y cuantos equipos de música te habías comprado Mike 3 o 1 solo le decía ahí en la tienda un equipo de música 3 en 1 200 dólares pero tú te llevaste un equipo de música no te llevaste 3 por ejemplo yo pensaba en los trajes dice que Pepe que nos los probaron 3 veces por ejemplo cuando yo compré este traje aunque no me pongo la chaqueta regularmente los trajes son 3 dice 200 dólares este traje viene el saco viene el chaleco que va por dentro y viene el pantalón usted no está comprando 3 trajes y me dice no yo tengo 3 trajes tú tienes un solo traje mi socio uno solito es el de boda 15 y cumpleaños y cuando no lo llevo me dice oye no me vas a llevar hoy uno solo un 3 en 1 un traje que se divide en 3 también pudiéramos pensar en un huevo que tiene cascarón que tiene clara y que tiene yema en el agua también podemos pensar el agua puede estar en su estado líquido en su estado sólido y en su estado gaseoso y nosotros los seres humanos también que también fuimos como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios también somos un ser trino somos un espíritu que vive en un cuerpo y que tenemos un alma que regula nuestras emociones nuestro carácter nuestros sentimientos etc hay una canción que es con la que vamos a resumir lo que hemos estado hablando aquí que esa canción retrata el credo de esta iglesia lo que León de Judá cree lo resume esta canción y la canta un grupo juvenil que quizás usted ha escuchado estuvo hace poco en Alfa y Omega Hilson United y la canción se llama En eso creo te voy a invitar que te pongas de pie y que la cantes conmigo que la repitas porque la palabra tiene mucho poder como decía el pastor Mayer y este es el credo de León de Judá la canción se llama En esto creo Hilson United cántala conmigo música maestro y Dios y Padre Eterno autor de la creación primera persona de la Trinidad poderoso no escucho sus voces tu espíritu intervino el verbo se encarnó la segunda persona Jesucristo Cristo tu salvás no hay salvación fuera de Jesucristo creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es creo que resucitaste que nos levantarás creo en el nombre de Jesucristo ¿Cuántos creen en ese nombre poderoso? Jesucristo nombre sobre todo nombre nombre que tiene poder las paredes las paredes se estremecen cuando escuchan ese nombre mi Juez y mi Abogado sufriste en la Cruz me has perdonado echando tus pecados en el fondo de la mar bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es creo que resucitaste y en los levantarás creo en el nombre de Jesucristo creo en ti Jesús creo que tú vivo estás creo en mi Jesús quiero en mi Jesús creo que tú vivo estás creo en la vida eterna creo en la comunión creo que tu pueblo es uno creo en tu iglesia Dios creo que resucitaremos y en gloria volverás creo en el nombre de Jesucristo creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno es que resucitaste que nos levantarás creo en el nombre de Jesucristo creo en nuestro Dios creo en el nombre de Jesucristo creo en el nombre de Jesucristo Jesucristo y gracias por el nombre de Jesucristo y gracias por este tiempo tan lindo que hemos pasado en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén y Amén